Hola, soy Meni, Meniñeira de Homeschooling Spain y os quiero enseñar la super mega agenda que he diseñado, que me he pasado tres pueblos porque, fijaros el grosor que tiene esa es la versión de prueba, la comercial no va a tener esta franja que tiene la mía que es de prueba bueno, vamos a ver, yo ya he empezado a colorear la mía porque la conformación de la agenda es una invitación a colorear a mí me gusta mucho colorear la agenda es una agenda normal y corriente pero con sus guiños al mundo homeschool aquí tenemos el horario, he añadido unas cositas que son de imprimibles míos, de organización y motivación no sé cómo haré la agenda el próximo año pero hay que eliminar páginas pero urgentemente, porque eso es demasiado os voy a enseñar solo un mes, evidentemente todos los meses son iguales aquí pasarían todas las semanas, cada semana se hace referencia a un homeschooler famoso y también tiene una opción hoy cómo me siento, para dibujar o ponerlo en palabras que fue una propuesta que me habíais hecho cuando pregunté en el grupo cómo os gustaría o qué os gustaría que tuviera en el interior la agenda bueno, vamos a pasar todo el mes de agosto que os quiero enseñar lo que hay al final del mes acaba el mes tenemos un recordatorio de cuál fue el momento más feliz de este mes y cuáles han sido los logros de este mes y también tenemos para apuntar los libros y las películas que hemos leído este mes y también para apuntar viajes o eventos esto está también en la agenda homeschool que se imprime y ya está, y ahora ya empieza otro mes y así todos los meses igual cuando empieza el año 2019 pues tiene tiene las mismas cosas que al comienzo del 2018 no hay ninguna referencia a fiestas aquí se acaba el 2018 18 y tenemos otra vez estas dos hojas motivacionales y ya empieza el mes de enero y así todo el resto de las hojas que son un montón son casi 600 páginas no sé si habéis visto que hay una zona para apuntar fechas importantes dudas que quiero resolver esta ha sido otra de las propuestas que me hacíais en el grupo en el grupo para incluir en la agenda y aquí está todo, todo al final tenemos una pequeña agenda para apuntar a nuestros amigos y no hay un teléfono porque donde vaya a parar donde pongamos una botella con un mensaje un teléfono un teléfono pues mucho más bonito y ya está se acabó y esta es la agenda a ver si empezamos a dejar de ser un morgullo espero que os guste un besillo que es enero a a que é a a a Gracias.